En 1965, los Beatles habían dejado patente la necesidad de rediseñar los sistemas de sonido en su concierto masivo en el Shai Stadium de Nueva York, sonorizado con unas simples columnas de altavoces de 25 vatios, electro voice, que fueron insuficientes para amplificar el sonido para más de 55.000 personas. Al año siguiente, en 1966, los Beatles vuelven a repetir en el mítico estadio, aunque ante un aforo algo menor, unas 40.000 personas. Esta disminución en la asistencia de público se debió, en parte, a las polémicas palabras de John Lennon unos meses antes, que había afirmado que los Beatles eran más populares que Jesús. Lo que desencadenó una dura campaña en contra de los Beatles, sobre todo en el sudeste de los Estados Unidos, y que a punto estuvo de costarles la gira. Este concierto supone un punto de inflexión en la sonorización en vivo, porque toma las riendas el ingeniero de sonido Bill Hanley, que cambia totalmente el diseño de sonido con un claro objetivo, ofrecer a la persona del último asiento la misma experiencia que el público de las primeras filas. Hanley había fundado la empresa Hanley Sound en Medford, Boston, en 1954, y fue uno de los pioneros en el diseño de sonido al aire libre para un público masivo en una época en la que no existían antecedentes y el trabajo se basaba en la experimentación. De hecho, la opción más lógica en aquellos años era sacar los sistemas de sonido, Altec Lansing de los cines y modificarlos, aumentando su potencia para los conciertos al aire libre. Antes de sonorizar a los Beatles, Hanley ya tenía experiencia previa en grandes eventos y había sido el técnico de PA en el Festival de Fall de Newport de 1965, recordado actualmente por la controvertida actuación de Bob Dylan que introdujo instrumentos eléctricos en sus canciones. El encuentro de Hanley con los Beatles se produjo cuando los teloneros de Remains, grupo local de Boston, trajeron a su técnico Hanley al Anfiteatro Internacional de Chicago. Hanley hizo una demostración de su equipo de sonido Altec Lansing y el manager de los Beatles, Brian Epstein, quedó tan impresionado que descartó su propio equipo de sonido habitual y eligió el de Hanley, además de ofrecerle ser el técnico de PA para la gira de la costa este de los Beatles durante 1966. Para estos conciertos, Hanley opta por el sistema de sonido llamado The Voice of the Theature, del fabricante Altec Lansing y que se venía utilizando en los cines. Concretamente, los modelos de mayor tamaño y potencia A4 y A2 modificados. La principal innovación de este sistema es la división del espectro de frecuencias en dos vías, graves y agudos, reproducidas mediante recintos acústicos independientes. La vía de graves estaba compuesta por una caja modelo 210 con dos altavoces de 15 pulgadas Altec 515. Además, esta caja tenía puertos de salida similares al Bass Reflex para reforzar el nivel de los graves. En el concierto de Shea Stadium de 1966 podemos ver ocho de estas cajas 210, cuatro a la izquierda y cuatro a la derecha, inconfundibles por sus grandes ranuras Bass Reflex. Estas cajas de altavoces están destacadas en el terreno de juego alrededor del escenario, formando un semicírculo e inclinadas hacia el público. Las cuatro cajas de la izquierda llevan una malla o rejilla protectora de color negro. La vía de agudos del sistema Voice of the Theatre A2 y A4 estaba compuesta por un motor de compresión Altec 288C de 40 vatios, que reproducía desde los 500 hasta los 16.000 hercios. Pero Hanley lo cambió por un motor Altec 290 de mayor potencia, 100 vatios, ya que conseguía llegar hasta los 300 hercios en la parte de graves y por tanto generaba mayor energía, sacrificando la parte más aguda del espectro, ya que este motor solo llegaba hasta los 8.000 hercios por arriba. Estos tweeters iban acoplados a un difusor o trompeta multicelular, consiguiendo aumentar así el nivel SPL en la banda de agudos. Todas estas trompetas las encontramos en el suelo del estadio. Las trompetas más pequeñas son las 805B de 8 celdas, aunque no se aprecia muy bien en la fotografía y tal vez sea en el modelo 1005B que tiene 10 celdas. También encontramos un montón de trompetas más grandes delante de las cajas de graves. Son las trompetas multicelulares 203B de 2 celdas, instaladas en posición vertical para apuntar a las gradas. Para completar el sistema de PA, tenemos otras 4 cajas de altavoces destacadas delante del escenario en posición más cerrada. Dos cajas a la izquierda y dos a la derecha. Cada una de estas cajas lleva dos conos de 15 pulgadas. Y todo este sistema de PA fue alimentado por un amplificador RCA de 600W. Si nos fijamos, dos de estas cajas parecen giradas apuntando hacia el escenario y podríamos pensar que son el sistema de monitorización para que los Beatles pudieran escucharse. De hecho, se dice que los Beatles habían tenido algún monitor aislado en las giras anteriores, como en el Estadio de Atlanta, Georgia, en 1965, uno de los pocos conciertos en que los componentes pudieron disfrutar de su música. Incluso Hanley admite en su autobiografía que utilizó algún monitor en algún concierto de los Beatles, pero asegura que en el Shea Stadium de 1966 no instaló ningún monitor. Como conclusión, podemos decir que el encuentro entre los Beatles y Bill Hanley marcó un cambio de rumbo en el refuerzo de sonido en vivo, puesto que Hanley aprendió a vencer a los gritos del público y a diseñar primitivos sistemas de sonido para decenas de miles de personas, diseños que culminarán en el Festival de Woodstock en 1969. ¡Gracias!